La apertura de nuevos restaurantes sumados a propuestas más tradicionales... ...está configurando el área de la Plaza 21 de Mayo... ...hacia las cinco esquinas... ...como un nuevo polo gastronómico de la ciudad. Las calles Ramírez, Obispo Labé o Vivar... ...en su zona más cercana a la playa... ...se convierten en centro de reunión de surfistas, turistas o iquiqueños... ...que buscan propuestas gastronómicas diferentes. Este sector se está transformando también en un polo gastronómico... ...porque están, como dices tú, aquí atrás hay comida... ...esta comida Nikkei, hay una pizzería... ...hay otra en la esquina de comida tradicional... ...si es que tengo, según tengo entendido... ...Vertical también está vendiendo jugos, o sea, a traer un poco... ...porque todo se ha ido concentrando mucho en el sector de Cabancha... ...y la península, la península en la noche, Cabancha también... ...es un paseo peatonal... ...y este lado ha quedado un poquito, un poquito fuera... ...al irlo potenciando con todos estos locales... ...ojalá que abra más, que también se transforme en un polo de atracción... ...para la ciudad de Iquique. Su propuesta es ofrecer comida y vinos chilenos con un toque especial. Nosotros buscamos complementar dos cosas... ...una, lógicamente a traer a los turistas... ...transformándonos un poquito en un, queremos transformarnos en un referente... ...de la comida chilena, de la comida chilena gourmet... ...con un gran surtido en vinos, con comida tradicional... ...como la platea, el asado de tira, la carne mechada... ...pero con un toque gourmet. El restaurante Xucrana es otra de las últimas incorporaciones... ...todavía están en marcha blanca... ...pero se avecina un gran éxito de público... ...por la escasez de establecimientos... ...que ofrezcan comida vegetariana en la ciudad. Mi padre tenía un sueño de muchos años, de abrir un restaurante... ...y en Iquique, nosotros, todas las familias somos vegetarianas... ...y como en Iquique no hay muchas opciones de comida vegetariana... ...que como en Santiago y otras ciudades... ...entonces tratamos de ser, implementar comida vegetariana... ...y nos hemos dado cuenta que hay harta gente vegetariana en Iquique... ...que busca comida vegetariana, busca alternativas... ...sale a comer afuera y no encuentra comida vegetariana". La apuesta verde de este nuevo restaurante... ...se complementa con otros establecimientos ya tradicionales... ...que ofrecen alternativas sanas y naturales... ...en el entorno preferido por surfistas y muchos extranjeros. Estamos en un sector en Iquique... ...donde se encuentran igual muchas escuelas de surf... ...y cosas como bien interesantes como de la playa... ...eso genera también un ambiente como más juvenil... ...pero más juvenil, deportivo y sano, natural... ...por eso es de que es la una propuesta... ...que básicamente tiende a presentar cosas más joviales... ...más naturales y de todas maneras con muy buen sabor... ...muy buen sabor, sí. Terminamos este recorrido de sabores cerca del mar... ...en un clásico para después de las jornadas de playa... ...el bajo más conocido como el shawarma. Nuestros productos son acompañados de normalmente palta, tomate... ...y cosas que son un poco más livianas... ...ya, y obviamente que no pueden faltar las papas fritas... ...a pesar que son, no es cierto, un poco más calóricas... ...pero acompañan y le dan la energía que necesitan los jóvenes. Un nuevo foco de interés en la ciudad... ...que tendría aún más éxito si presentara mejores condiciones... ...como aceras pavimentadas y algún tipo de organización... ...en el estacionamiento de vehículos.